Terribles son las historias que se cuentan sobre las Islas de la Sombra y la niebla negra que las cubre. Si bien es cierto, las almas gentiles ya abandonaron ese lugar maldito. A veces la oscuridad viene por ti. La Sombra y la Fortuna. Una historia del Harrowing por Graham McNeil. Capítulo 2 Algo estúpido. El Sudario Rojo. La Sombra de la Guerra. Cuarta parte. Las calles de aguas turbias estaban desiertas. Las campanas del océano resonaban aún. Y los llantos de terror hacían eco desde el fondo del bar. El pueblo rata estaba totalmente cubierto por la niebla negra y las tormentas huracanadas azotaban el desolado puerto inlutado. El fuego ardía a lo largo de todo el puente del carnicero. Y una niebla reluciente se aferraba a los acantilados sobre el puerto gris. La gente en los extremos superiores de la ciudad se escondía en sus hogares y rezaba a la gran barbuda para que el Harrowing los pasara de largo. Que el dolor cayera sobre algún otro desafortunado. En cada ventana ardía una vela guardiana de color ámbar gris. Todas relucientes a través de botellas verdes de cristal marino. De las puertas, persianas y tablones que cubrían las entradas colgaban raíces ardientes de la Emperatriz del Bosque Oscuro. —¿La gente sigue creyendo en la Emperatriz? —preguntó Miss Fortune. Raffen se encogió de hombros, con los labios tensos y los ojos ennudos, buscando amenazas en la bruma que se formaba. Sacó un trozo ardiente de la misma raíz de debajo de su camisa. —Todo depende de dónde deposites tu fe, ¿qué no? —dijo él. —Sí, Miss Fortune desenfundó sus pistolas. —Tengo fe en estas y en nosotros —afirmó—, pero tomaré un ramito de raíz, si te sobra alguno. —¿Qué más traes? —Este alfanje me ayudó a sobrevivir los últimos seis Harrowings —dijo mientras daba toquecitos a su pomo. Le ofrecí una botella de ron añejado a la gran barbuda. Y a cambio, un hombre me vendió este cuchillo. Me juró que su hoja es de acero solar puro. Miss Fortune miró el cuchillo enfundado. Y sin siquiera ver la hoja, supo que habían estafado a Raffen. La calidad de la riaz era muy inferior, como para ser hoja demasiana. Pero no estaba segura si debía decírselo. —¿Qué hay de ti? Miss Fortune le dio una palmada a la faltriquera donde guardaba sus balas. —Todos se han bañado con ron oscuro de Miron —dijo, asegurándose de que cada uno de los treinta hombres la escuchara. —Si los muertos quieren pelear, los enfrentaremos con nuestros propios espíritus. El desconsuelo agobiante no daba mucho lugar para reír. Pero de todos modos alcanzó a ver algunas sonrisas. No esperaba más en una noche así. Dio la vuelta y avanzó hacia aguas turbias. Bajó por unas escaleras retorcidas, esculpidas con las rocas de los acantilados. Cruzó puentes secretos con sogas a punto de ceder. Y callejones olvidados que no habían sido pisados en años. Guió a sus hombres hasta la gran plaza de uno de los barrios pobres del muelle, donde las viviendas se balanceaban juntas, como si sus aleros retorcidos se murmuraran secretos. Cada fachada era un armazón de maderas flotantes, y patrones de escarcha se aferraban a las vigas torcidas. Vientos helados soplaban a través de los retales de madera flotante, cargados con llantos y gritos que provenían de la distancia. Braceros en llamas, que colgaban de los cientos de cables enmarañados entre los edificios, saumaban hierbas extrañas. Los charcos de agua ondeaban, y mostraban imágenes de cosas que en realidad no estaban allí. En días normales, este lugar era un mercado próspero, repleto de puestos, vendedores de carne inquietos, taberneros ambulantes cargados de bebidas, comerciantes bocingleros, piratas, cazarrecompensas, y restos de naufragios crujientes de todas partes del mundo. Este lugar estaba a la vista de casi todo aguas turbias, y eso era justamente lo que ella quería. La neblina se aferraba a cada risco de madera. Los restos de los mascarones lloraban lágrimas congeladas. La niebla y las sombras se reunían. ¿La plaza roba carteras? Dijo Ruffen. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Este era mi territorio cuando era apenas un ladronzuelo. Creí que conocía cada rincón de este lugar. —No todos —dijo Miss Fortune. Las casas que quedaban en pie reposaban en silencio y estaban oscuras. Resistió el impulso de mirar a través de las sábanas rotas y ondulantes que habían clavado en cada una de las portillas. —¿Cómo es que tú conoces todos estos caminos y yo no? —Doña Aguasturbias y yo somos tal para cual —aseveró Miss Fortune. —Mientras su vista se angostaba al divisar la niebla oscura que se acercaba a la plaza. —Ella me susurra sus secretos como si fuéramos viejas amigas. —Así que conozco muchos callejoncitos de los que tú no tienes idea. Ruffen gruñó mientras el grupo se desplegaba en la plaza vacía. —¿Y ahora qué? —preguntó. —Ahora a esperar —respondió Miss Fortune una vez que llegaron al centro de la plaza, donde se sentían más expuestos. La niebla negra se agitaba con cosas que se retorcían en sus oscuras entrañas. De pronto, un espectral calavera incorpórea surgió de las tinieblas, sin ojos y con dientes afilados. Su mandíbula podía abrirse más de lo que cualquier otra estructura ósea pudiera permitir. Y un gemido ansioso se formaba en su garganta. Las balas de Miss Fortune atravesaron las dos cuencas de sus ojos, y la calavera desapareció con un chiquido de frustración. La capitana hizo girar el tambor de ambas pistolas, para que los ingeniosos mecanismos dentro de ellas las recargaran. Por un momento, reinó el silencio. Al cabo de un rato, la niebla negra brotó exhalando insoportables chillidos, y los espíritus de los muertos hicieron su aparición en la plaza.